La Racha Hípica TV, más cerca de ti, en pro del deporte hípico nacional. Segundos apenas para que se ordene la salida de esta prueba. Arrancan, largada muy buena, pareja. De inmediato Harley Quinn por la parte interior de la pista, igualmente Cam Nou. Van a pelear la delantera, también Davis Princess se incorpora en la lucha cuando están girando la primera curva. Por dentro Harley Quinn y por la parte central Cam Nou. Están luchando la punta, en el tercero Davis Princess, en el cuarto lugar viene Falconia. En el quinto lugar se moviliza por dentro Zaneta, quedándose en el penúltimo lugar por la parte exterior. El ejemplar Palpito en la última posición, My Gold, cuando ingresan a la recta de enfrente del primero al último lugar. Hay solamente unos ocho cuerpos y medio. Así pasan en 25-1 los primeros 400 metros. Dominando Cam Nou, la prueba Cam Nou sacó ventaja de cuerpo y medio. El ejemplar Harley Quinn que corre en el segundo lugar. Mientras tanto, Davis Princess avanza por fuera. Davis Princess a la carga contra Cam Nou. Pasa Davis Princess por fuera a dominar Cam Nou en el segundo. Mientras tanto, desde el tercero viene Zaneta. En el cuarto lugar viene avanzando. Avanzando Palpito por la parte exterior de la pista. Dominando Davis Princess la carrera Zaneta a la carga. Pasó al segundo lugar y mejora My Gold por la parte interior de la pista. Dominando Davis Princess la situación. My Gold, igualmente Palpito por fuera a la carga contra Davis Princess que se defiende Zaneta a la carga por la parte exterior con Palpito. My Gold corre en el cuarto lugar. Se defiende a Davis Princess cuando gira en la última curva. E ingresan ya a la recta final la yegua Davis Princess dominando a la carga. My Gold, Zaneta cae por fuera en plena recta final. Cuando restan ahora 250 metros de Zaneta se defiende por dentro. Pero ya pasó por fuera el 6, Zaneta a dominar la carrera. Avanzando a la My Gold hacia el segundo puesto. Se escapa la yegua Zaneta en la punta. My Gold para el segundo les gana Zaneta. Ganó Zaneta el 6. Para el segundo My Gold, tercera Davis Princess. En el cuarto Palpito. Para el quinto Cano. En el sexto Falcón. Y en el séptimo lugar la yegua Harley Quinn. 7 participaron en esta primera del programa de hoy sábado. Y en el sexto Falcón. 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 Y en el sexto Falcón.